Los famosos siempre están tratando de sorprender a su público, buscan la forma de salir de lo común o intentan cambiar su look. Pero ¿qué ocurre cuando a veces esos cambios no los favorecen? Carla Jara llamó bruscamente la atención cuando se encontraba en Perotón. Por esa época la rubia se encontraba en plena etapa de separación de su esposo Quique Acuña. Hasta con el moicano, no sé si cualquier persona va a generar el deseo de la masa con un moicano, pero yo encuentro que la Carla Jara es buena moza y tenía un look particular. La actriz y ex chica Mecano frente a todo Chile rapó su cabello largo y rubio tomando un look muy punk con un moicano, dejando de lado aquellos rasgos femeninos que la caracterizaban. Se afea, encuentro que se ve bastante masculina, siendo que tiene una cara increíble y se puede sacar mucho más partido. Y no ha sido solo ella quien siguió este look punk y rockero. Tanza Varela, una de las rubias terribles de la parándula, también incursionó con esa forma capilar que va muy de la mano con su estilo irreverente. Pero su imagen fue muy criticada cuando asistió al programa Vértigo, a través de las redes sociales quienes la comparaban con una cacatúa. Tan bonita y tan buena moza que se ve bien. Yo la tanza la encuentro súper guapa, pero encuentro que de repente no me gusta, de repente salió como con un look medio himal, ahí no me gustó. Yo cuando vi a Tanza Varela en Vértigo, esa vez con ese look bastante punky, me llamó muchísimo la atención. Ella va al salón de Hugo Guerra y ahí entiendo que estuvo toda la tarde haciéndose esto, porque quería mostrar una faceta distinta, un poquito más ruda. Y quedó finalmente demostrado, pero creo que no es su mejor peinado. Se ve muy plana, ella es muy blanca para un color tan claro. Y en cuanto a que no se ve fina ni distinguida. El estilo flight de Suburbano ha sido utilizado en múltiples ocasiones por estrellas que pertenecen incluso al Jet Set Mundial. Y por supuesto que esas ideas cruzan hacia esta angosta paja de tierra. Junior Playboy fue uno de los que incursionó con un look con dibujos del conejito Playboy en su cabeza. Pucha ya, es más jugado, pucha tiene menos cultura, no sé, pues es su onda, su estilo. Pero el otro que es viajado, que pucha la teñiga que saca, etc. El bla bla que tiene, tiene una personalidad única. Entonces uno definitivamente se encandila un poco con él, no por la belleza, pero sí por toda la propuesta que él tiene. La última vez, una de las últimas veces que vi a Junior Playboy tenía tatuado acá o cortado un Playboy, un conejo. Y yo creo que ya eso es demasiado... El conejito de Playboy, simpático si se quiere, si se atreve a hacerlo. No me molesta, encuentro que es un look para jeans, zapatillas y para andar en el barrio. Le siguió en su look guachiturro el futbolista Manuel Neira, ex de Pamela Díaz, que en octubre del año pasado sorprendió en un capítulo del programa Vértigo con la parte inferior de su cuero cabelludo rapado y al medio más largo. ¿Qué opina? Bueno, no tiene mucho arreglo tampoco. ¿Sabes qué, Manuel Neira no me gustó el corte de pelo al estilo guachiturro que se hizo la otra vez en primer plano? Era como bien raro. Ayer encuentro que está un poquito gordito para el pelo tan corto, ¿no? No me desagrada el look, pero encuentro que para él en este minuto tendría que bajar unos kilitos para hacérselo. Fabricio y Nicolás Massú son dos personajes que tuvieron sus cambios de look al revés. En el caso del brasileño que se hizo conocido por tener un pelo muy corto, lo dejó largo haciendo entrever unos alegres rizos. Me gusta de las dos formas. Yo creo que Fabricio tiene la suerte de que se ve bien de pelo largo, de pelo corto. No sé si es porque tiene carisma, porque es buen modo, es obvio. Fabricio una vez lo vi y yo dije, ¿se hizo la permanente Fabricio? Porque tenía así una chasca. Me imagino que había estado con tubo como doña Florinda durante horas. Pero finalmente me quedo con este Fabricio de pelo corto, con un par de mechitas paradas, pero no esta cosa afro que le queda muy mal. Encuentro que no le favorece para nada. No, no me gusta. Creo que se ve común y corriente y él tiene una facha y una cara para destacar. Por otra parte, Nico, que siempre usó una larga melena crespa, cortó su pelo. A mediados del 2012, sorprendiendo a sus fanáticas, ya adoptó todo lo que es el estilo alisado. No atro. No, matado. Es como un look rarísimo, ¿no? Es como que trató de imponer moda, pero no. Pero ahora, con ese estilo como que anda ahora un poquito más liberal, creo que está mejor. Aplica este look con el pelo parado, pelo corto, ya dejando atrás este moño o este corte más bien de melena. Me gusta más este Nicolás Mazú que el otro. Lo que pasa es que se ve como muy voluminoso arriba. Creo que se lo alisó y no se le alisó de forma, digamos, que le quedara, digamos, con un movimiento más natural. Se ve bastante artificial. Dicen que las rubias son más llamativas que las morenas. Quizás por eso Adriana Barrientos se decidió por el platinado de un rubio en vez de aquel castaño que la lanzó al estrellato. ¿Cómo la prefiere usted? Siempre se lo he dicho, morena. No me gusta ese pelo rubio. En el color del pelo y en el estilo del pelo estamos topando en una cosa que de pronto ella tiene que cuidar de no pasar de tan blanco, tan platinado, que se vea un cabello descuidado. Y otra que durante una época sorprendió con una plateada melena fue la actriz Luz Valdivieso, a quien hemos estado acostumbradas a ver con el pelo oscuro los diferentes roles de las telenovelas que ha protagonizado. Observe y opine. Se vería mejor con un poco más de color en el pelo, no tan claro. Le sienta mucho mejor el castaño. Y para finalizar, una mujer que siempre ha destacado por darle gran importancia a su vestuario, peluquería y maquillaje. Raquel Argandoña sorprendió abruptamente cuando apareció con un extraño look que parecía literalmente un hongo en su cabeza. A mí no me gustan las pelucas, encuentro que no. Encuentro que se ven como de detrás, también para usar las caladoras de teatro, para caracterizar. Pero salir uno de peluca, como de uno, encuentro que no se ven naturales. No, la peluca callampa de Raquel Argandoña yo creo que fue una patada en la guata para todas las personas que vimos esto. Nunca en mi vida pensé ver a Raquel Argandoña con una callampa en la cabeza. Gracias a Dios era solo una peluca y al otro día llegó normal al Buenos Días. Muchos comentarios aparecieron por ese corte que finalmente resultó ser una peluca. Pero ¿qué opinarán aquellos que saben de moda? ¿Habrá sido una buena elección? No, la Raquel creo que tiene una peluca, no creo que ella se deje cortar el pelo a esa altura jamás. O sea, la encuentro atroz, no me gusta para nada. O sea, realmente tiene una cara muy linda ella, pero no le sienta en lo más mínimo el corte tan corto. Dejerrar es humano y definitivamente es mejor atreverse que morir en el intento. Y aunque no le hayan apuntado al loop, estos famosos de todas maneras se destacan esfuerzos en innovar.